MISIONES SECUNDARIAS Llamado Endgame de Crono Entonces, dale Adrián Tienes dos horas, pasarás más que puedas Así es, si me trabo banda Les pido de favor que me echen la mano Si no, ahorita busco una guía Lo que hagas es que luego Se generan confusiones Muy bien, hace 12 minutos Justo antes de que comenzáramos O justo cuando comenzamos Este Assassin 8273 Donó 287 pesotes con 47 centavos Muchísimas gracias ¿Qué onda gordos? ¿Cómo están? Pues todo aquí chingón, Assassin Vamos a repetir tu donación Para que se vea Esta es repetida Pero celebremosla con sus Charly ¿Qué hacéis dándole dinero a los gordos? Mejor ¡Ve al taller lechal de ahora, coño! Creo que se me olvidó algo la otra vez Voy a checar, nada más Por cierto, también Alex Strokes Se acaba de suscribir Vía Prime Muchísimas gracias Alex Por favor, sus tibrosos Ahí en el chat Para que también celebremos Su suscripción al canal Y agradecerle su apoyo Nefox también se acaba de resuscribir Ya por 25 meses Dice Hola ¿Cómo dicen que les va? Pues vergas Todo bien, todo bien Todo chingón Hoy estrenamos reseña quincenal Banda Salió ya por fin la reseña De Valkyria Chronicles 4 Iniciamos el mes Sega Sí De celebraciones aquí en 3GB Me parece que sí vine No, no, no No, pues no Entonces vamos a hacer la de Fiona Ok Vamos a la parte final Yatsu Ya vamos a hacer puras misiones secundarias Básicamente ya podríamos acabar el juego Si quisiéramos Pero vamos a tratar de hacer La mayor cantidad de misiones secundarias Que a final de cuentas Sigue para fortalecerse Sí Sí, sí, sí Porque no podemos llegar ahí Están preguntando Que acá con el Forza Para tomar su tiempo No he podido jugar nada Yo creo que va a ser mini Forza Horizon 4 Pero yo creo que va a salir tarde Yo la esperaría ya tirándola a noviembre Así que sí Igual iba a salir un poquitín tarde Pero no hay tiempo Ahorita estoy muy enfocado En avanzar con la mini De Assassin's Creed Odyssey Y la de FIFA Voy a ver cuál puede salir antes Lo ideal sería que saliera FIFA antes Porque salió antes del juego Pero Que eso suceda es otra cosa Y también hay que jugar mucho Para el juego de la siguiente reseña Que ustedes saben cuál es Entonces Hay que jugarlo Y saben que es largo Sí, de hecho yo El viernes Pero le han sacado una mini Y después Pues una vez les digo Si quieren Tengo que jugar Dakar Porque Rafa no va a tener el tiempo Él está con sus propias minis Sí Él está haciendo una Y pronto le va a llegar otra De hecho Entonces Yo también estoy al tope Ah, ya no vi O sea Mike Independientemente Si este Kiki hace la mini De Assassin's Creed O yo la hago Yo tengo que jugar Y grabar el juego Entonces Ajá, sí Les gusta El footage Así como chido Lamentablemente Nosotros somos Los que somos Los que tenemos que grabarlo Yo tengo que dedicarme A hacer los trabajos No estoy seguro todavía Todavía no puedo hablar con Kiki No he tenido tiempo Pero estamos en Veremos Estamos abiertos completamente A que Kiki la haga también Él es muy fan de la serie Entonces Probablemente Sí se anime a hacerla Pero no he hablado con él Entonces no No podía decir Sí o sí Le bajó bastante De hecho De hecho Seña grande He visto The North Star Obviamente Porque Y luego sale Red Dead Así que Yeah Dead Stars Dice Son los gordos Es un anime O película Como Your Name Por favor Como Your Name En específico No hay Pues todo lo de ese director Es como similar ¿No? Sí No es exactamente igual Pero una que me deja Con una vibra similar Es Summer Wars Más o menos Summer Wars Puede llenar ese vacío Sí, o sea No es exactamente igual Pero Summer Wars Es buena Anime Los que tengan que ver Así como Con los aspectos Sobrenaturales De hecho Te diría que Steins Gate Si quiere así como Romance Súper básico Medio moderno Tsukikakirei Funciona Sí Molfredo el Grande Se acaba de suscribir Vía Prime Ya por dos meses Muchísimas gracias Molfredo Muchas gracias Gracias por el apoyo Está diciendo por ahí Que Violet Evergarden No necesariamente Pero sí Ahí también está Vergas Así que Violet Evergarden Funciona Están diciendo que Cinco centímetros Por segundo Pues es del mismo Director ¿No? Sí Pero son dos películas Con feelings Completamente diferentes De hecho Pero el final puede Puede enojarte mucho Sí Assassin8273 Mandó 100 bits Aparte de la donación De hace rato Dice ¿Qué juegos están confirmados Para el Playstation Classic? No me acuerdo Hay como cinco nada más ¿No? Sí Son como cinco Uno es Ridge Racer Ridge Racer Tomb Raider Tomb Raider Final 7 Final 7 El del Hopity Hopity Jump No sé No me acuerdo Ese Y un Tekken ¿No? ¿O no? Tekken 3 Tekken 3 creo Ah no sé Si no en internet sabe Internet sabe mejor Assassin Porque la verdad Nuestra memoria Está como muy pedorrada Entonces sí No Pero muchas gracias Por la donación Hace rato Y por los bits Ahorita Máquino dice Por cierto Los veedores Desde el salón de clase Saluden Jack Joyce Que tengo examen Pues saludos Y sueltas con el examen Máquino Saludos Que no te distraigan Ajá No Diego No nos vamos a dar Tanto con Red Dead No No es tanto Por la banda Es por nosotros including Por la banda Que no te distraiga que no te distraigan Y subi No te distraigo kapelo y Y Yo ajá Y Y Lin Y ¡Qué molestos! Sherlocko22 se acaba de suscribir Muchísimas gracias Sherlocko por el apoyo Se aprecia mucho Ya con Sherlocko somos 505 suscriptores que forman 513 puntos de suscripción Muchísimas gracias por el apoyo Sherlocko Echamos tus Tiburosos ahí en el chat Carnage quiere que le recomienden Laptop Gamer, pues mira ahorita actualmente No he visto mucho el mercado Así que no sabría decirte de una buena Laptop Gamer Sé que Lenovo ha sacado unas buenas últimamente Porque las he visto así como en reseñas de Youtube Pero creo que son de la línea alta Entonces podría costarte mucho dinero Asus tiene un buen rango De laptops Gamer De diferentes así como capacidades Generalmente tiene un espectro muy elevado Tiene como muchas variantes Pero si no sabría decirte No he estado checando el mercado de laptops ahorita Así que sí te lo debemos No he jugado nada de Overwatch Así que no he jugado nada de nuevo Torbion De hecho probablemente de este viernes en 8 Tengamos este viernes de Overwatch Yo creo que va a ser en PC Porque desafortunadamente En Xbox no hay mucha gente De nuestros Patreons que quiera jugar Entonces voy a hacer encuesta Pero me imagino que va a ganar PC Ok 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Pues es muy fácil, mira, te suscribes, dependiendo de donde estés viendo, si estás viéndonos en una página, en un explorador web como Chrome o algo así, hay un botón grandote que dice suscribirse. Si te suscribes, hay tres niveles de suscripción, el más barato cuesta 5 dólares, que es como que el básico que casi todo el mundo usa. Si es en una aplicación móvil de teléfono o de tablet, le tienes que picar a la transmisión ahorita del video donde lo estás viendo, le picas y va a aparecer la interfaz. Cuando aparezca la interfaz, hay un botón que dice suscribirse también, ahí te puedes suscribir igual de 5, 10 o 25 dólares, la de 5 dólares es la más económica. Y pues ya tú decides. Si tienes Amazon Prime, es un poquito más complicado, pero podrías ligar tu cuenta de Amazon Prime con la de Twitch para poder suscribirte de forma gratuita. Luis5R088 está preguntando si en el Play 4 hay RPGs como Chrono. Sí, está IAMSetsuna y ¿cómo se llama el otro? Ah, este, Lost Seer. Lost Fear. Pero la verdad es que está mejor Setsuna. ¿Qué onda, redoteo? Y a toda la banda que se está uniendo, gracias por darse una vuelta. Mientras continuamos con nuestra serie de Chrono Trigger. No me acuerdo de qué es el Muscle Trigger. Pues un Jacky Oys para tu sobrino retrocolector que le vaya bien en la facultad. Ok, jefe. R. Peric se acaba de resuscribir vía Prime ya por 13 meses. Muchísimas gracias, R. Peric. Y se llama Dabadoo, gordos. Tiene rato que no les hago fanart algún chiste que sientan que le falte un dibujo. Si no, veré qué mamada dicen en el stream. Pues ahora, en la reseña de Valkyria le dimos una cachetada a Rafa. Sí, y no hay dibujo de eso. Si quieres, puedes animar esa parte. Por andar diciendo kawaii. ¿Te están sufriendo que mates el núcleo primero? Porque locura. Bueno, yo siempre hago como una escalera. En la escalera, pero podemos intentarlo. Es sugerencia. Cero. Es que nada más es para que se vuelva un poquito más duro. No lo cura tanto. No lo cura mucho. Es que me acuerdo que hace eso. El slurp. El slurp. El slurp. El slurp. Dice el slurp que no encuentre el botón. Está fácil, está justo arriba de la transmisión. Está arriba de la transmisión, al lado del chat, a la izquierda. Hay un botón ahí de suscribirse. Ah. Ya lo destruimos. Ahora sí, por el núcleo. Y ya está muerto. Alex Ruiz está preguntando si mañana va el stream de Valkyria y si será la continuación del otro stream o uno nuevo. Va a ser continuación del stream anterior por un tiempo y luego yo creo que vamos a utilizar un save file que tengo en el Playstation aquí en la casa para jugar unas skirmishes ya con las unidades más avanzadas para que las vean si quieren. No vamos a hacer spoiler de la historia, pero digamos que vamos a jugar un poco de la historia del inicio, que no es mucho spoiler, y luego ya después vamos a usar las unidades más avanzadas en unas skirmishes. No, 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 no. Amaru Ulises acaba de suscribir vía Prime ya por 13 meses, dice Ya debería llevar 3 años, pero ni modos, es mi culpa por perder un mes. Por cierto, ¿algunas de las nuevas skins del evento de Halloween de Overwatch que les llama la atención? Pues hay algunas, pero ninguna así como para realmente desvivirme y jugar Overwatch ahorita. No tengo el tiempo. Quizás tratar de conseguir la de sombra, la de sombra está coqueta y la del hamster está padre, pero no así como fantásticos, ¿no? Skam34 está preguntando qué animes vamos a seguir esta temporada. Pues todavía no sé, estoy indeciso de si seguir algunos o no. Pero yo creo que el que voy a seguir va a ser el de Honda-san, el vendedor de libros. La de la senpai vestida de conejo, que tiene un nombre larguísimo. Esa está bastante buena. Esa la voy a seguir. La del club de atletismo no está mal. De hecho, tiene como que niveles de producción similares a Welcome to the Ballroom. Es production IG, entonces se ve bastante bien el anime. No sé qué tan buen esté en general, pero bueno, los dos episodios que van están bien. O sea, la podría seguir viendo. Quiero ver la de Kyoto Animation, la del club de arquería. Voy a ver también la de PA Works, ahora que se estrene ya en Prime aquí en México. Y no sé si voy a ver Goblin Slayer. Es que Goblin Slayer sí... Está muy ridícula. Está muy ridícula Goblin Slayer. O sea, siento que ya Goblin Slayer sobrepasa esa línea de... Entiendo que hay como necesidad para que haya anime medieval, oscurón, fantasía oscura o dark fantasy. Sí, sí, el dark fantasy es un género muy padre, pero... Al igual que como con muchas otras situaciones del anime, siento que esta IP está demasiado sobrecargada. O sea, ni siquiera... No es como sutil. No es sutil. No es como sutil. No es elegante. O sea, Goblin Slayer se me hace un anime bastante pedestre en muchos sentidos. Porque sí, no está muy bien escrita que digamos. Pero podría ser nada más el hecho de la adaptación. Entonces, quiero darle una oportunidad a Goblin Slayer. Pero si me harta, la voy a votar. Porque sí... Pues no, hay tiempo límite. Hay tiempo límite. O sea, me tiene que interesar. Digamos que lo que siento es que es un buen premio de consolación si querías ver un buen anime de Berserk. Gracias por la contribución, güey. Más que nada, no tanto por la historia, sino porque estoy bien animada. Esta está bien animada. Sí. Es un anime. Ajá. No es la porquería que era Berserk. Sí, el anime de Berserk. La historia estuvo buena, pero güey, la animación está horrible. Ok. Ok, vamos a salvar otra vez. Aquí es donde la puedo cagar. Entonces, puede ser que se la vea o no. Y... Han salido otras que no he podido ver, entonces voy a ver qué onda también. ¿Qué más? ¿Qué más se presenta? O alguna cosa me puede sorprender. He estado tratando de ver lo más que se pueda. Solo algunas cosas sí que sé que no voy a ver, porque veo la descripción y así como leyendo. Ah, incesto. No, gracias. Altairat, ya hicimos la misión de Ossie. Ah, no, no fue Altairat. Fue Red Cedoteo. Ya hicimos la misión de Ossie. Esa fue la primera que hicimos porque es la más rápida. Por cierto, hace rato, hace un par de minutos, Nathan076117 donó dos veces 100 bits. Muchísimas gracias. Por tus 200 bits. Y Lambury 2K donó 50 pesotes invocando al Daves. Dice, aquí les dejo y aunque yo sé que no tengo poder aquí, me gustaría que usaran mi donación para rentarle un traje a Rafita para su primer día. No, no hay que gastar dinero en traje. Que venga de Godines. O sea, de Godines no significa de traje siempre. Sí. O sea, no sé si ustedes han trabajado banda en algún lugar donde les pidan como ropa formal. No van como si fueran un cocktail. Ajá. Van a trabajar nada más vestidos de Godines. Nathan después donó otros 100 bits. Muchas gracias. Luego Nathan donó otros 33 bits. Y luego otros 17. Los donó todos juntos. Por todos lados. Entonces, muchas gracias a Nathan por todos los bits. Y a toda la banda que estuvo donando ahorita. Gracias por la contribución, güey. Así es, proyecto va a dejar de estar tan culo. Bueno, luego vengo. Es que me acuerdo que hay una de las side stories. Hay un personaje que hace caos que... Pero no me acuerdo cuál es. Creo que es la del Rainbow. Bueno, me acuerdo que hace ataques de caos. Debería venir por una de estas. Bueno. MGFA Yoria acaba de donar 57 con 50. Muchas gracias, Yoria. Dice, saludos. Saludos a Yoria. Ojalá que todo esté bien con la chamba. Y el desmadre. ¿Qué pedo, Yoria? ¿Vas a entrar al Fallout o qué? Necesitamos un cuarto miembro de la party. Yo nada más te digo, güey. Porque la Gris no puede. La Gris chambea. Sí. Bien cabrón. Entonces, ella no puede jugar con nosotros. Ahorita, Gris entró en un ciclo de trabajo súper intenso. Sí. Afortunadamente, nos pudo ayudar con la grabación de Valkyria. Sí. Pero no esperen mucho de ella. De hecho, con Gris igual y tenemos algún contenido despuesito. Ojalá sí se pueda armar. Ha estado trabajando en ello. Se le agradece mucho. Sí. Que nos haya ayudado con unas impresiones que vienen pronto, quizás. ¿Qué onda con el nuevo Assassin's Creed? ¿Ya lo jugaron? Sí, estoy jugando Odyssey. Se ve muy padre. Me gusta que Ubisoft haya invertido en la tecnología. Esta escena me gusta. Esta escena está padre. Para que pudiéramos jugar con un personaje femenino. Ah, sí, claro. Entonces, hay que usar el personaje femenino porque... Que valga la pena la tecnología que le cuesta a Ubisoft hacer a personajes femeninos. Pero siento que está muy grande. Sí, Lamburi sí. Fallout va a ocupar plus. Esa pregunta es obvia. Sí. No es free to play. No es como Warframe, pues. Sí, Lamburi va a venir el primer día. Vamos a hacer un stream con él vestido de Godínez. No te preocupes, ya lo convencimos de eso. O sea, va a traer camisa y pantalón de vestir. Va a venir de la forma más formal, como iba su chamba. O sea, cuando yo entre banda, sí puedo venir de traje. Tengo un traje que me queda ahorita. Que es mi traje de bodas, funerales, 15 años, todo eso. Pero eso falta un rato para que suceda, banda. Con Rafa tendrá que ser, vamos a decir, Godínez casual. Ah, sí, es cierto. Luna Nabe está diciendo que qué tal está el anime del sumo. Ese me falta ver. No he visto el anime del sumo. Ah, yo tampoco lo he visto. No sé si está en Crunch o algo. Está en Crunch. No lo he buscado. Está en Crunch. Yo, bueno, ya lo puse. Pero no tenía tiempo. O sea, vi como el inicio. Sí, este es el de sumo. Y ya nada más. Yo lo que quiero ver es el de P.A. Works. Realmente quiero un buen anime de P.A. Works. Es de Sakura Quest. No ha habido algo de P.A. Works que me llame la atención. Sakura Quest es muy bueno. De la trilogía de mujeres en el trabajo que tiene P.A. Works. Siento que esa les es la buena más débil. La de Sakura Quest. Sakura Quest. Pero aún así está bien. Hanazaku Iroha es la mejor. Shirobako es la segunda. Y de hecho fueron para abajo. Fueron para abajo. Fueron para abajo. Hanazaku Iroha es muy buena. Ese anime es muy bueno. Básicamente esta escena trata de... No solo del bosque. Sino que Robo tiene como una epifanía. Considerando que es un robot desextraño. Dice que todos están reunidos por una razón. Y que bueno, el bosque también representa... Las memorias de todos. Hippie stuff. Hippie stuff. Sí, exacto. Cosas de hippie. O sea, Robo se volvió un hippie. Sí. Bueno, al final del día Fion es una hippie. ¿Cuánto? 400 años. 400 años, sí. Ayuría mandó 100 bits y dice Faro 76. Sí, claro. Pues ahí nos vemos, güey. Ahí nos vemos. Vamos a estar chingando a la gente. Vamos a estar... Nos vamos a pasar consiguiendo puros códigos de nukes. Para jugar gente. No creo que se haga rápido. No importa. Es lo que vamos a tratar de hacer. Mínimo para hacer dos o tres. Y hacer la raid. De ahí del... Del... Del debris, del fallout que se genera de la nuke. Pero lo vamos a faltar sobre gente. Todas las veces. Del debris 2K mandó 5 bits y dice... Algo que sí tengo duda porque luego no incluyen en las reseñas de Switch cuánto tiempo dura la batería en modo portátil. ¿Por qué no mames, güey? La respuesta es poco siempre, ¿no? Sí, el Switch tiene una pila muy mala. Así que dura un poquito. Además, no jugamos Valkyria versión Switch. Entonces no sabría decirte. Bueno, esta escena lo que hace es que te permite regresar en el tiempo a un momento clave de la vida de Luca. Sí, es lo del accidente de su mamá, ¿no? Ajá. De hecho, aquí está... La solución es esta. El password del... De la máquina. Es el nombre de su mamá. Su mamá se llama Lara. L-A-R-A. El problema es que nunca sé bien dónde poner el password porque está como raro. Entonces igual tenemos que ahorita cargar el archivo. Ya me ha pasado antes. La he cagado así miserablemente. Angeliago mandó un video y dice... Gordos, Ivana, en general tal vez no es el medio, pero quiero comprar mi primer carro. ¿Qué carro barato recomiendan? Saludos a Adrián y Adrián Altair. Mira, depende mucho de qué tipo de comodidades quieres en el vehículo. Si quieres un coche austero en el sentido de que no tenga nada más que radio, que no tenga las ventanas automáticas y todo ese tipo de cosas, Volkswagen tiene gama súper básica. Ajá. Entonces ahí te puede salir un coche relativamente barato en gama súper básica. Nissan también tiene gama súper básica. De hecho, los Zuru me parece que todavía lo siguen haciendo. Tienen versión austera, austera, así como cabrón. Básicamente son ruedas con un sillón y ya. La serie de March es muy buena. La serie de March es muy aguantadora. Yo he usado mucho Zuru. Tenía Zuru por muchos años y la verdad aguantó mucho. Era un coche económico. Era un coche que me pude comprar en la universidad. Lo compré usado. De segunda mano, pero me aguantó muy bien. Pero sí, si quieres, entre esos, Volkswagen y Nissan tienen buenas opciones. Además de que tienen buen servicio en México en general. Hyundai ya ha estado llegando mucho aquí a México también. No sé que también estén los coches, pero podría ser. Pero sí, son los que recomiendo. Bueno, le echamos a la primera. Vergas. Darkner666 se acaba de suscribir ya por cinco meses. Muchísimas gracias. Dice, ya cinco meses. Ya casi toca renovar. Pues muchas gracias, Darkner, por el apoyo. También Patapón9739 se acaba de suscribir vía Prime ya por diez meses. Dice, ya casi el año, guaritos. Ya casi. Dos meses más y ya el año. Ya el chamaco ya tiene un mes. Muchas gracias, Patapón, por el apoyo. Y a toda la banda que se les suscribió ahorita. Y que los nuevos susbits, sí. También tu dinero. Muchísimas gracias. Este ítem está bueno. El Green Dream lo que hace es que si te mueres en una batalla, te revive. Vamos a ponérselo a Luca mientras. Y me acuerdo que como la mamá está viva. No, 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 no. No, 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 no. Y es el Johnny, gorditos. ¿A quién le tocará la mini de LEGO Super Villains? ¿Al Keith? No sé si no lo manden. Si no, no lo mandan, no voy a ver nada. No. Puede ser que sea... De hecho, además de ser el que juega Cos de LEGO. Sí. Si no, Keith, si no. Pues ya estuvo. Obtuvimos el Green Dream. Ajá. ¿Y qué más vas a hacer ahora? Robo, robo. Kipirrin se acaba de suscribir Vía Prime, muchísimas gracias Kipirrin Por el apoyo, se agradece muchísimo Tu suscripción, muchas gracias ¿Quieren saber cómo va El ejercicio Para el Just Dance, Adrián? Pues ahí voy En diciembre nos vemos para el Just Dance No se nos olvida que va a haber Just Dance Yo creo que lo vamos a hacer en la sala Sí, hay que ver qué onda Bueno, aquí también se podría Aquí está más grande Yo no necesito mucho, yo puedo usar la mesita de madera También tenemos que ver cuál es el Just Dance Que funciona con el Kinect Sí, hay que comprar el último Just Dance que usa Kinect Dice Rafiki que si pongo la encuesta ahorita Aunque sea en Twitter Para romper la tradición de que no haya ¿Pero por qué romperla? ¿Qué podríamos preguntarles? No sé Creo que es el problema de las encuestas Que luego ya no se me ocurre qué preguntar Bueno, trataré de pensar Si me acuerdo Pongo algo ahorita Bueno, si logro maquinar algo que ponerlo y me acuerdo Lo pongo ahorita El loot de Fallout 76 funciona de dos formas distintas Hay loot que está, digamos que hay botado en el mapa Como armas y cosas así Que es que el primero de la instancia que lo agarra y se lo queda Y el otro es que los loots tipo cofre Los cofres, cada uno de los jugadores tiene su propio cofre Entonces es un poquito distinto No sabemos en general cómo funciona Si es que hace respawn o qué pedo Si hay como ciclos de respawn de Tomé esta shotgun al inicio del juego Así como en una semana dentro del juego Hace respawn otra vez esta shotgun No sé si es por instancia Si no puede ser por instancia No sabemos Fires quiere saber cuántos meses de sub tiene en el bordeo ¿Tiene que ser con la lista? Sí, tiene que ser con la lista ¿Está en el mail? No, tienes que mandarla a bajar Creo que no te vamos a poder resolver esa duda ahorita Fires Entonces te la debemos para después Tenemos que buscar la fábrica No me acuerdo dónde está Pero está en una islita Esa no es Podría ser aquella Mañana también va a haber stream Sí, mañana es el de Valkiria Aquí es ¿Vas a jugar Fist of North Star? No, porque no me quiero enojar con la gente que diga que no No me importan sus excusas Ramos No va a haber viernes de Overwatch este viernes Va a haber viernes de Overwatch la semana que entra Assassin8273 Mandó 10 bits y dice Inviten las quecas árabes ¿A quién? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿En qué lugar? ¿A qué te refieres? ¿Dónde? ¿Cuándo? Porque ¿Están jugando los vaqueros El subout? ¿O te refieres a Red Dead Redemption? Hoy no es jueves, ¿no? Hoy es miércoles Hoy es miércoles, ¿no? Porque el third night football La semana pasada fueron los Patriotas contra los Colts No sé quién vaya a jugar esta pinche semana Me recuerda a Prime nada más cada vez que lo veo Y dije, ah, lo voy a ver un rato Está diciendo Red Dead Pues qué fallo, la neta Echa Red Dead está chido Sí, 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 pero Un hombre precavido hubiera planeado para los dos Solo digo eso Nada, pues disfruta el juego que quieras El subout No vi qué pedía ¿Cómo que quiero poner aquí el robo? Yachumami dice Creo que no mencionaron la reseña de Valkyria Sino de Valkyria Chronicles Se puede modificar el potencial de todos tus personajes Porque en Valkyria Chronicles sí se puede Y es que tiene un árbol de progresión Que te ayuda a desbloquear varios potenciales No No mencionamos comparaciones con Valkyria Chronicles 3 Porque no lo hemos jugado Lo dice la reseña Lo dice la reseña Si hicimos referencia a un juego Fue a Valkyria 1 Y te podemos decir que el sistema funciona como Valkyria 1 Ajá, entonces Ya saben que nosotros no hacemos fan dubs Ni traemos nada de Japón Ajá, entonces Si no lo comentamos es porque no es similar Es más similar a Valkyria 1 La única diferencia que existe con Valkyria 1 Es que ahora las misiones adicionales Que puedas hacer con tus demás personajes Que no son los principales Cuando las terminas Puede ser que uno de sus traits negativos Se transforme en positivo Ajá, entonces Esos son los únicos cambios Al control que tienes Con respecto a A sus perks A sus potenciales También cosas de la historia Ya saben que Si Si Riley pasa algo en la historia De repente cambia su perspectiva Con respecto a algo Puede ser que algún potencial negativo Lo tenga positivo después Pero no Con respecto a Valkyria 3 No podríamos realmente hacer comparación Porque nunca lo hemos jugado Entonces Ahí sí les debemos esa comparación Por eso nos enfocamos mucho En mencionarlo con respecto al 1 Porque he dicho El juego se parece mucho al 1 Aparte también Siento que es una comparación vacía Porque muy poca gente jugó el 3 Es esperar mucho De la gente que juega un juego Que no salió en su país Dice Favis que ya se acordó Que lleva 7 meses Y que este sea el octavo Ah, pues ahí lo tienes Muchas gracias por el apoyo Ya mucho tiempo Dice Louis5R088 Que si Valkyria Chronicles Remaster A 20 dólares Cuenta como barato Sí Sí vale 20 dólares Valkyria va a ser como 40 horas ahí De juego garantizado Así que yo diría que sí No sé a qué precio Lo van a sacar en el Switch Ni idea Me temo que esté estúpidamente caro Y que por eso no ven a mi madre Ay, lo sabes que me dice ¿Van a seguir Blooming to You, cierto? Sí, yo voy a seguir viendo Blooming to You En High Dive Ahorita está el primer episodio Sí, se me había mencionado hace rato Es que luego las de High Dive Se me olvidan Porque High Dive luego De hecho es la primera vez Que prendo High Dive Y les hace un huevo Así como No habían sacado nada ahí De hecho así como Statement Cuando veía Pop Team Epic Lo veía ahí Para usar esa mierda Porque Lo estamos usando Aparte la estamos pagando Sí Oto09 Se acaba de suscribir Vía Prime Ya por 6 meses Muchísimas gracias Oto Por ya 6 meses Con nosotros Indagangster2099 Dice La historia de Chrono Trigger Tiene que ver con la historia De Chrono Cross Para el Playstation 1 Tangencialmente Tiene algunas cosillas Que sí tienen que ver Digamos que son elementos Importantes Pero No los ves tanto Que realmente no son importantes Pues digamos que O sea Chrono Cross Es consecuencia de Chrono Trigger Pero es su propio desmadre Sí De OtherSelf Se acaba de suscribir Ya encontró cómo Gracias OtherSelf Por la suscripción ¿Qué onda San? Todo vergas Aquí jugando Chrono Vamos a echarle Sus tiburosos Y sus cutulos Por las suscripciones Y las suscripciones Me espanta Sí El último anime Que vi en High Dive Fue la de Tadakun Never Falls In Love Ese anime está vergas Está divertido Ahorita no Fires Ahorita no tenemos Una meta de suscriptores Porque seguimos pagando Las que ya estaban Las que ya estaban De hecho Chrono Es una Es una de esas Todavía falta una serie De 3 y 2 Game Heroes Faltan los 3 streams Assassin's Creed No hemos acabado Donkey Kong Country 2 Yo sigo con Persona O sea Persona fue para Cuando llegáramos a los 100 subs O un pedo así O sea fue Hace un chingo tiempo Entonces seguimos pagando Estas Además Ahora que ya Acabe con God of War Vemos de que hacemos Recompensa de suscriptores Yo creo que una de ellas Podría ser la serie De Fisto de North Star Porque se ve que la quieren Yo creo que haríamos Streams de este tipo De los regulares Para que avanzara más rápido Entonces Ahora que acabemos God of War Aquí estamos a punto De acabar God of War Este Vemos y hacemos reto Para la serie De Fisto de North Star De mi cuenta Dependiendo de En que nivel estemos Entonces probablemente Ese sea el siguiente reto Está diciendo que se está poniendo Choppy a veces El juego Dale un refresh al gato A ver si Puede ser que esté Como trabado Clic derecho ¿no? Clic derecho Y arriba ya se ve el refresh Tenemos un refresh al gato Va a andar la tarjeta capturadora A ver si ya Mejora Redoteo más los 10 bichis De gorditos ¿Cómo que se les están Bajando los frames Bien puerco De repente al juego Es normal Ya sé que a ustedes Les vale Pilinga Pero ya veré Puro yoyos Viento aureo Pues bien Disfruta yoyos Disfruta lo que quieras Ya hicimos lo del refresh Del gato A ver si eso ayuda Voy a ver La transmisión bien A ver si Si es el caso Lo que puede ser Lo que puede ser También es que Hay un efecto Que le cueste Al gato Procesar Puede ser Si porque Estos robots Hacen como Los mismos efectos No me acuerdo muy bien En este dungeon No sé Yachumamilla No sé si juega Alguna vez CrossCode No estaba enterado De la existencia De ese juego Así que Igual Nunca digas nunca Pero No está como En mi radar Gua141 Dice Hola gordos Al fin tengo dinero Para comprar juegos Otra vez Pero estoy indeciso En comprar War of the Chosen Y el Legacy Pack Viene gratis Si compras War of the Chosen Tiempo limitado O guardarlo Para Red Dead 2 Porque me Hará Tardarme En juntar Todo el dinero Para Red Dead Pues Plus la expansión De XCOM Está en oferta ¿Qué opinan? Pues Red Dead Es el que nos interesa Y la expansión De XCOM No sabéis si está buena O no Nunca la probamos Pero bueno XCOM está vergas Dicen que está muy buena En general XCOM está vergas Así que No me imagino Que la expansión Este mala Pero si Ahorita digamos Que nuestro objetivo Este mes Es comprar Red Dead O sea Yeah Oh Quiero la loca muerta Magmorbid Se resuscribió Vía Prime Ya por 27 meses Otras Muchísimas gracias Mag Ya mucho tiempo Aquí como suscriptor Te agradecemos mucho El apoyo Echamos sus cutulos Dead M.E.G. Fire Dice Aún hacen viernes De Overwatch A veces Sí Y de ser así ¿Cómo escogen Alguien de la banda Para jugar En nuestros Patreons De 10 dólares O más Tienen prioridad Es uno de los perks De ser nuestro Patreon De 10 dólares O más Si no logramos Llenar Una Este Una sesión O sea Si no juntamos A cinco personas Para jugar Viernes de Overwatch Ya sabrá Play 4 PC O Xbox One Lo que hacemos Es abrir La La convocatoria A nuestro servidor De Discord Para nuestros Suscriptores Y Patreons De cualquier cantidad Pueden ser de menos De 10 dólares También los Patreons O los suscriptores Aquí en Twitch Si llega mucha gente Se hace un sorteo Y se escogen A los lugares Faltantes Ahí Eso es lo que hacemos Es una recompensa Que tienen nuestros Patreons Por darnos su apoyo Un mes con mes Assassin 8273 Mandó 100 bits Dice ¿Qué puedo hacer Para que juegue En Mortal Kombat 3? Esperar En algún momento Lo jugaremos En algún momento Lo jugaremos Ahí tenemos la versión De Super Entonces Ya he estado En las pláticas De gordos juegan Nada más No ha salido Porque nos ha interesado Jugar otras cosas Pero espera Eventualmente habrá Por cierto Goa141 Mandó un bit Dice XCOM 2 Y Pirate Bay Digo Paciencia y ofertas Entonces Paciencia y ofertas Goa Nada de piratería Caritino Se acaba de suscribir Ya por 15 meses Muchísimas gracias Por el apoyo Wegalow También se resuscribió Vía Prime Ya por 10 meses Dice Gordos Por la chamba Casi nunca llego A los streams Pero consumo El resto del contenido Sin falla Pero muchas gracias Wegalow Por el seguimiento Por eso subimos Las cosas también A Youtube Para que la gente Que no puede estar aquí También pueda ver Las repeticiones Darkboys27 Acaba de mandar 5 bits Y dice ¿Qué onda Gordos ¿Cómo andamos Aquí chingón Jugando Crono No sé Cómo Cómo vayamos Después de esta ¿Qué sigue? Puede ser La del Rainbow Nada más que no me acuerdo Cómo activarla Si no puede ser La de Frog Tampoco me acuerdo Cómo activarla Aquí también se puede Activar la de la La Piedra del Sol Pero me acuerdo Que es mejor Hacer esa Después del Rainbow El Rainbow Shell De hecho Quizás Nos convenga No Luna Nave No he jugado El DLC De Red Dead De hecho No he jugado Los DLCs De Rockstar En general No jugué Los DLCs De Grand Theft Auto 4 Ni el DLC De Red Dead Como que nunca Me llamó la atención Nunca los necesité En el DLC Se dedicado Que lo de la Rainbow Es hacer la quest De Marley Sí Pero me acuerdo Que se activa Con el aventurero Lo que no me acuerdo Es exactamente Este ¿En dónde? En dónde Esta dice Red Dead Que para hacer La misión De la Concha Arcoiris Tienes que hablar Con Toma En el 600 AD Y luego ir a su tumba Mil años después Ok Entonces vamos con Yo creo que vamos a hacer Esa después Dice Pielas Me ha dado gordo Ya vieron que va a haber Edición física De Hellblade Aún no sale Y ya lo necesito En mis venas Sí De hecho le dimos retweet A uno de ustedes Nos mandó el tweet Le dimos retweet Sí Probablemente compre una Depende de que tan caras Estén Porque si está Absurdamente caras No Ya tengo el juego en PC Ya lo compré en Play 4 Y Sería volverlo a comprar En Play 4 Digamos Pero Bien Jack Joyce De Other Self Qué bueno que sí Te pudiste suscribir Dice que si Se equivocó Redoteo Que hablas con Toma En el 600 Y que luego vas al 1000 No al 1600 O sea no al 1600 No me acuerdo De esta secuencia Ahí está Entonces vamos Por la carga A mí me acuerdo Que el jefe De este nivel Después como que le cuesta Más bien Te cuesta a ti Bajarle vida Hay que matarlo rápido Porque si no ya Te dan Chosté Creo que aquí ya entré Sí Bueno entonces Ikado ¿Qué opinamos Del rumor De que Microsoft Comprará Obsidian? Que ojalá no suceda La verdad Siento que Una compañía Como Obsidian Podría arruinarse Con los aspectos Corporativos De Microsoft La verdad O sea Siempre que compran Un estudio De ese Calibre Puedes como que Sentir que garantizan Un poquito mejor Su Su estatus No corren el riesgo De cerrar Tan seguro Pero Yo diría que Luego es lo contrario Que debido a Las presiones Que luego imponen Los Volverse first party No te puede ir peor Entonces No me gustaría Que ocurriera Más que nada Porque siento Que Obsidian Ha sacado Muy buen Trabajo De forma Independiente Sin tener Que Responderle A un Amu Alguien Que le esté Dando Latigazo Siento Que ha Funcionado Muy bien Pero No se puede Negar Que es Atractivo El llamado De la Solvencia Económica Para hacer Productos Triple A Por así Decirlo No estaría mal Tener un juego Triple A De Obsidian Pero Es que Siento que Microsoft No es la Compañía Correcta Ahorita El Microsoft Del futuro Podría ser Muy diferente La visión Que tenga Phil Spencer Para el futuro Podría ser Muy diferente Pero El Microsoft Que tenemos Actualmente El día de hoy No siento Que sea Un buen Fit Para Obsidian En cuanto A filosofía Obviamente No puedo Asegurarlo Porque Realmente Yo no sé Cómo es El ambiente En Obsidian No puedo Asegurar Realmente Porque no sé Qué tipo De libertades Les daría Microsoft Pero a mi Parecer Como fan Mi opinión Sería Que no ocurra Jason Redd Qué onda Cómo estás Todo chingón Aquí jugando Crono A ver Seikado Tiene Seikado Tiene El siguiente Walkthrough Básicamente Dice Vas a la isla En el año 600 Donde está El castillo Abandonado Y la tumba De Cyrus Luego En el bar Habla con Toma Para que te dé Un refresco Que debes Verter en su tumba En el Milace Te abrirá El calabozo Del Tirano Del Tirano Cave A terminar Se abre la opción De la Cuesta de Marley Pues vemos Ahorita Primero tengo que terminar Ahí está Sí Random White Mexican Acaba de donar 20 pesotes Muchas gracias Dice Twitter Oficial de Playstation Preselected users In the Playstation Preview program Will soon be able To test A new PSN Online ID Change feature With a full rollout Happening In early 2019 Sí Sí Habíamos visto ya La noticia De que sí Ya se confirmó El hecho De que van a Permitirte cambiar Tu ID de PCN Que bueno Ya pueden quitarse Esos nombres ridículos Que se pusieron Cuando tenían 14 años ¿Van? Sí Entonces Que bueno Yo como tuve que cambiar A cuenta mexicana Mi nick Queda muy bien En 1810 Entonces yo no tengo Que cambiar ni madres Pero qué bueno Me hubiera gustado Que en algún punto Te hubieran permitido Cambiar de territorio Así hubiera podido Seguir usando Mi cuenta original Pero Eh Solo perdí todos Mis platinos Y la verdad Ya me importan un pito No todo se puede En la vida Supongo Eh Me gustó hacerlos Y ya No necesito así como Tenerlos en la cuenta La verdad Gracias random Por la donación Y por la notificación Por si alguien No se había enterado Está diciendo que es hora De robar un banco Pues sí Tienes razón Ya son las 8 Y como Adela Nada más está peleando Ahí randos Vamos a robar un banco Y ya son las 2 ¡Excelente! Dice Roberto que necesitas todos los muñequitos para entrar a la habitación del jefe, que todavía te falta uno. Sí, sí. Es que estoy buscando el... ¿Cómo se llama? Hay un robot que tengo que bajar. Está bien. RandomBikeMexicanNoNo, otros 20 pesos. Dice, ya por fin podré dejar de ser Nalgas Jugosas 23. Muy bien. Y también toda la gente que tiene así puros nicks de Naruto. Uchiha, los Uchiha. Los Uchiha del mundo. Que son como los López de aquí de México. Son los pinches Uchijas de la PSN, güey. Yaimi Joe dice... Hola, gordito. Solo quería agradecerles por tanto contenido de calidad y por su compromiso con sus seguidores. No peleen a los pinches amargados que le dicen que antes eran mejores porque no pedían dinero. No son tantos, como pareciera. La verdad, hubo mucho en el inicio porque cuando hay cambio de Patreon siempre aparece gente que no está de acuerdo y realmente está muy en contra de estas cosas de crowdfunding. Pero actualmente, la neta, no hemos visto. La verdad, no hemos visto. Entonces, nos ha gustado mucho la recepción que han tenido ustedes con respecto a estas opciones de apoyo para sustento del canal. Ustedes están sosteniendo el proyecto ya, banda. Entonces, les agradecemos mucho el apoyo. Y créenos, nos preferimos enfocarnos en ustedes, la gente que les gusta lo que hacemos. ¿Para qué perdemos tiempo con la gente que no le gusta? Entonces, no nos vamos a convencer de nada. Así que, mejor enfocarnos en ustedes, banda. Los que están aquí en los streams, los que mandan preguntas para el podcast. Que de hecho, ven que abrimos lo de las preguntas para el podcast ahí en YouTube. Ya tenemos 100 preguntas. 100 preguntas para el podcast. Yo creo que este podcast no va a haber tema de la semana. Van a ser puras preguntas. No cae bien. Pero sí, no te preocupes. Pues, no lo hacemos. Continúa este Jaime Joe diciendo. Yo considero que se merecen esto y más. Aunque desgraciadamente yo solo puedo apoyarlos con mi suscripción de Prime. No te preocupes. Ya con eso es mucho. Muchísimas gracias, Jaime Joe. Si más gente como tú donara esa suscripción de Prime. Y llegáramos, por ejemplo, a los mil suscriptores, los puntos de suscripción. Adrián ya podrías estar trabajando en esto full time. Así que no sientas que no estás aportando nada. De hecho, estás dando tu granito de arena. Esos granitos de arena se acumulan y se generan cosas grandes. Entonces, muchas gracias por el apoyo y por tus palabras, Jaime Joe. Nosotros aquí chingón enfocándonos en ustedes, banda. La gente que le gusta ese desmadre. Radio Teo mandó 10 bits y dice, voy a la tienda gorditos. Si llegan al jefe antes de que regrese, hagas lo que hagas, Adrián. No desmadres todas las pantallas del jefe. Lo curan, pero si destruyes todas, te va a causar todo tipo de problemas. Chingate dos y deja solo una. Ah, sí, te digo que va subiéndole la defensa. Supongo que eso es a lo que te referías, ¿no? Entonces, que nada más dejes una pantalla. Me acuerdo que hacía eso, que se ponía más pesado. Gracias a los Roteo por los tips. Darkvoid27 mandó 13 bits y dice... Es tarde para mí. Ya adopté el mío en todas mis cuentas desde que lo tomé en mi PlayStation 3 con dos ceros en el nombre. O dos os con el nombre. Ah, pues... O sea, si te gusta, no tienes por qué cambiar. O sea, el hecho de que haya una opción significa... Eso, una opción. Una opción y ya. Es tu staple. Eres el Darkvoid con dos os. Y nada más. Y nada más. Está como el memes que pusieron... Ay, no sé quién lo pusieron. Seguro fue Ophelia. Que está el de... ¡Ey, ya es legal el aborto! Y alguien le contesta... ¡Yo no quiero abortar! ¡Pues no abortes! ¡Son felices! Que tengan la opción no significa que lo tienen que hacer a huevo. Chinchunchan mandó 250 bits. Muchas gracias. Dice... Saludos, gordito. Saludos, Chinchunchan. Qué bueno que te pudiste dar una vuelta. Dice... Dice Jamie Joe que dice... Por cierto, acabo de renovar mi suscripción Prime, pero no salió. Dale F5 a la transmisión. Refresca el explorador y debería salir. O sea, así se destraba. Luego se quedan trabalas de Prime. John le está preguntando que cuántos subs van. Ahorita tenemos 521 puntos de suscripción con 513 suscriptores. Ya saben que los puntos de suscripción siempre son más. Porque tenemos varios suscriptores de Tier 2 y también tenemos de Tier 3. Dice Slyarvicle08 y dice... Esperamos ver los full-time, gordos. Ojalá en el futuro se llegue a dar el caso. Ojalá sea una realidad eventualmente. Para que podamos estar aquí y disfrutar con ustedes la mayor cantidad del tiempo. Créanos que si no disfrutáramos de hacer esto de los gordos ya lo hubiéramos dejado. Cabrón. Hace mucho tiempo. Es muy desgastante. Ahí está. Jaime Joe ya salió su resuscripción. Ya lleva dos meses con nosotros. Muchísimas gracias, Jaime Joe, por tu suscripción. Ya por dos meses. Muchas gracias. Llamo a los Cthulhu. Por todos los resups. ChávezJob22. Saludos, gordos. Por fin que tengo tiempo de pasar a saludaros en los streams. ¿Cuándo es viernes de Overwatch? Otra vez es para darle con Oriza. Yo creo que la semana que entra vamos a jugar en PC. No sé dónde está. ¿Dónde tenemos que ir? Seguido dice, gordos. ¿Qué RPGs de estrategia son sus favoritos? ¿Los Final Fantasy Tactics, Fire Emblem, Tactics Ogre, Vizgaia o XCOM? Creo que el mío es Valkyria. Creo que a mí el que más me gusta es Valkyria. Pero me gusta mucho el Fire Emblem Awakening. Siento que es el mejor juego de 3DS que hay. Y en general siento que es el mejor juego que ha sacado Nintendo en mucho tiempo. Pero sí. Siento que son Valkyria y Fire Emblem y XCOM quizás empatado con Fire Emblem. No me gusta más XCOM. Dice a Saikado. Adrián, tienes que cambiar la orientación de la banda. Sí, pero no sé cómo. ¿Dónde es en específico, Saikado? ¿Te acuerdas? Sé que está un botón, pero no sé cómo llegará él. Snowproto dice, desde que empezaron a hacer videos de Final Fantasy XIV, estoy esperando una barata escuelas y si no más no pasa. Quizás en noviembre. Quizás en noviembre. Siempre va a ser la convención de Final. Entonces, igual. Créanos, si hay algún tipo de promoción o algo, se los pondremos en algún lugar. ¿Qué es lo que podría hacer él para sumarse a las recompensas de nuestros Patreons? No sé, 10 dólares y obviamente los juegos de peleas es algo que le gustaría él. Obviamente habría mucho Guilty Gear. No sé si juegue como Street Fighter V también, pero bueno, habría cosas de peleas. No necesariamente sería todo el tiempo con Rafa. A Rafa también le gustan otras cosas. Pero ya. Queremos aumentar las recompensas o las veces que recompensamos a nuestros Patreons de 10 dólares o más. Contigo habíamos visto lo de quizás Carlos Dutti y quizás Battlefield V, ¿no? Sí, dependiendo de cómo estemos en Battle Royale también. Ajá. Que también haya sesiones con Patreons de Carlos Dutti del modo Battle Royale y de Battlefield, yo creo que sería más Battlefield normal. Sí, 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 sí. A menos de que el Battle Royale esté muy vergas, que siempre podría pasar. ¿Sí se cambió? Garrusol, Garrusol dice, a mí me gustó mucho Awakening, pero el consenso general es que Awakening tiene un mal diseño de map layout. No me importa. Este juego está chido. Este juego está muy chido y siento que es el mejor juego que ha sacado Nintendo en mucho tiempo. Entonces, lo que digan las demás gentes en su consenso, no me interesa. Entonces, o sea, no dudo que quizás el que sigue, no sé, el que salió como en tres partes, esté muy bien, pero a mí el Awakening me gustó mucho. No digo vos, yo creo que no podríamos hacer sesiones así continuas. Lo que haríamos sería, o sea, el último viernes de Overwatch fue hace un chingo de tiempo. Lo que haríamos es que trataríamos de que no pasara tanto tiempo entre sesiones de multiplayer con nuestros Patreons. Pero no podríamos hacer uno por semana a los tres, o sea, sería demasiado. Digamos que si yo hago viernes de Overwatch la siguiente semana, quizás la que sigue Rafa puede hacer algo de juegos de pelea, o quizás la que sigue, este, Adrián puede jugar Call of Duty, o no sé. Para que no haya tanto espacio entre sesiones de multiplayer. Yo creo que sería eso. Dice Cicado, Adrián, arriba del todo, en la banda, hay un camino oculto. Sí, ya lo activé. Yo ya hice todo eso. Si no, no pude haber cambiado el... Jason Redd dice... ¿Cómo hiciste para vencer a la última Valkyria del God of War? Me está costando un huevo. Haz Musfelheim y haz... ¿Hellheim? No. Consigue todo el gear que puedas. O sea, haz el nivel de la FOG, que no me acuerdo cómo se llama, y haz los retos. Ponte muy cabrón, en el sentido de armadura y de gear. Y así se te va a facilitar el asunto. No sabría decirte qué hice para matarla. Es que yo la maté a la primera, y no recuerdo que me haya costado. Igual y tuve suerte, pero no sentí que fuera un problema. Igual y fue por el gear, porque ya tenía todo el gear de alto nivel, del nivel de la niebla. Es mucha lata, porque de hecho el nivel de la niebla es muy latoso, pero... Es muy latillo. Eh. Ahí está. Está diciendo, Johnny, que cuánto dura el Awakening que le da cosquillas a ese juego. ¿Es como una... 30? Espérenme, ¿el Awakening? 30, 40. Sí, 30, 40. También dependiendo si haces todo lo que tiene por ofrecer. Priderix mandó cuatro bits. Dice, promoción desvergonzada. Únanse al viernes de Street Fighter V en el Discord de los gordos. Sí, de hecho, se organizan semana con semana y juegan Street Fighter V los viernes. Entonces, checa nuestro Discord, banda. Es muy sencillo. Es discord.gg diagonal tres gordos B. Y ya, y ya. Puro GG. Ahí está. ¿Artropos creo que sea? La waifu del robo. La waifu del robo. Ya su mami está preguntando si, Adrián, en el próximo directo ya te acabas el juego o falta mucho para completarlo. Pues, me he tardado más de lo que esperaba en este. Tuviste perdido un rato, ¿no? Sí, estuve perdido un rato. Lo que podríamos tratar de hacer, si no, es más bien... Básicamente, si ya en el próximo lo acabamos, aunque dure más de dos horas. Si sientes que ya estás en la recta final, nos podemos quedar más. Sí, porque falta el Rainbow Shell, la cosa esta, la Sun Stone, lo de Frog, y lo de Black Omen, me parece. No, yo fui la coría. Bueno. Erwin Kafka dice, ¿hay alguna novedad con el reabastecimiento de la tienda? Que ya están las playeras aquí. Nada más falta meterlas al inventario. Espero que durante el fin de semana se pueda. ¡Ey, güey! ¿Qué pasó? No, en cero, acaba de llegar soltando un vergazo de 1.500 pesos. Esto es por el gran Glenn y su mazamune. A ver si se animan. Sí, de hecho, vamos a ser todas. ¡Vamos a ser todas, no en cero! ¡Gracias! ¡Estaba en el plan! Bueno, sí, muchas gracias. ¿Puedes repetir tu donación, no en cero, para que salga el modok? A ver si sale, que no lo vi. Pero si no, echemos de modoks ahí en el chat, agradeciéndole a Noen y cero su excelente donación de 1.500 pesos. Muchas gracias, Noen. Siempre se aprecia el apoyo. A ver si ella quiere. ¿Puedes repetir a tú? Sí. Creo que yo no puedo. ¿Te apareció? No lo escuché. Si no, lo hago desde la dashboard. Va de nuevo, a ver. Creo que ya, sí salió. El gordeo es fuerte con esta donación. ¿Es repetición, banda? No es otra, es la misma donación de Noen y Cero, pero la repetimos para que saliera el modok. Muchas gracias, Noen y Cero, por el apoyo. Gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Te mandó 10 bits. Dice... Y su mil de 100 bits por stream versus los 1.500 baros de Noen y Cero. Claro, el rico siempre humillando al pobre. Tú te dejas, güey. No, pues siempre le agradecemos mucho a la banda que llega y da... Da bregazos de mil o más. Se les aprecia muchísimo porque sabemos que es mucho dinero, banda. Siempre decimos que donaciones como la de Noen y Cero patrocinan una reseña quincenal porque eso es lo que cuesta en los juegos ya. Sí, básicamente. Entonces ahí está, una copia de Red Dead Redemption. Nice. Porque Rockstar no nos manda ni madre. No, Rockstar no, no, no. Nicolás dice... Gordo, los veo desde su reseña de Hilo Rich y me creó un Twitch por ustedes. Saludos desde Colombia. Pues saludos hasta Colombia, Nicolás. Saludos hasta Colombia. Que todo esté vergas. Gracias. Gracias. Dice Noen y Cero, es un gusto. Los gordos son lo mejor en YouTube, estos condenos de datos. No, pues ustedes son los mejores, banda, ya saben. Nosotros solo somos el vehículo. De lo peor las que son ustedes. ¡Otrovos! Dice Archangel. No se preocupen, gordos. En lo que Rockstar no les manda, juegos Bandai Namco les manda como 6 juegos de anime. Sí, sí que lo hace. En teoría deberíamos usar el Ribbon. Es delicado. Adrián, lo ideal es tener un equipo con ataques fuertes a un objetivo, para no joder los monitores. Ah, sí, este, Robo y Marle tienen Ice Tackle, me parece. Ahorita checo. Y el Robo dice, gordo, necesito de su Jack Joyce, tengo que hacer un texto de 5 mil caracteres para mi tarea evaluativa, y ya me pasé como por 300 palabras. Pues Jack Joyce para ti, perro, ánimo. Jack Joyce para ti. Echamos en el chat, si quieres, mira. Sí, Ice Tackle es muy fuerte, me acuerdo. Y bueno, Crono solito puede, o sea, Crono pega cabrón. Crono背. Crono. 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 No, aquí fueron los muñecos. Yo creo que son los muñecos que me mencionan. Dejamos siempre el de la derecha. Si me mata, no importa, ya grabé. Es diferente. Max Heidegger dice, hola gordo, llegué para la redacta final de Steam. Todavía faltan 40 minutos. Tenemos todavía un rato para estar aquí con ustedes, banda. Avanzando, ya por fin terminando la cuesta esta de Robo. Sí, de hecho Robo tiene emociones. Has the feelings now. Ok, entonces... Crono está en pantalla duty. Y Robo y Marley a atacar directo. Se rompen rápido. Nodincero dijo 1500 pesos no es suficiente. Así que voy a donar otros 2000. Verga. Dice... Power! Unlimited Power! Esto es para poner mi granito de arena con las reseñas. No, pues muchísimas gracias. Muchas gracias. Sincero. Vamos a repetirlo otra vez para casarle el MODOK. Verga. ¿Y a cuánto van? 3500. ¿Cuánto cuestan las putas copias de Red Dead? No sé. Ya casi patrocinaste las copias de Red Dead. Sincero. Pero muchas gracias. Apreciamos muchísimo el apoyo. Veniste muy generoso el día de hoy. Y créeme que lo apreciamos mucho. Muchas gracias. Espero que se haya salido de MODOK. Si no, échamele MODOK de todos modos. Probablemente de hecho ya hayas patrocinado las tres. Porque si las compramos en Amazon tienen descuento y cuestan como 1200. Costarán yo creo que lo mismo que costarán los Hokut. Ya. Así aseguramos que si salga a tiempo la reseña. Este... En 15 días es Fist of the North Star, Banda. En 15 días después de eso sale ya Red Dead. En noviembre porque octubre es el mes de SEGA, Banda. De nada. Creo que no salió porque no escuché el MODOK. Entonces voy a darle otro intentón para repetirla. Listo. No quiere repetirla en hoy. Seré una disculpa pero... Anda trabado el streamlab. El streamlab tampoco se lo creen. Muchas gracias por el apoyo. Muchas gracias por el apoyo. Y yo también. Muchas gracias, Banda. Hoy vinieron generosos. Con resups. Con donaciones. Con beats. Con todo. Muchas gracias, Banda. Se aprecia mucho. Edo Trunks donó 15 pesos. Dice... Granito de arena. Eso fue una piedra al Rocco Beiges. A la verdia. 15 pesos. Muchas gracias, Edo Trunks. Redoteo mandó 10 beats. Dice... Que nos cuenten Niodin Cero. A quién hay que matar para ganar como él gana. Pregúntale también a él y al Don Gato. Porque luego el Don Gato llega así de nada y... Que onda. Ya llegué. Vamos a dejar a un gato a mar. Nos apreciamos mucho, Banda. Que su dinero, que sabemos que les cuesta mucho ganárselo, lo inviertan también aquí con nosotros. Muchas gracias, Banda. Entonces... ¿Cómo era lo de la... Rainbow Shell? Ricardo, ponme otra vez lo de la Rainbow Shell, por favor. Si no, busca una guía. A ver, Rainbow Shell. Rainbow Shell. A ver, ¿qué me dice el viejo? Falta... Falta... Ajá, 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 ajá. Ajá, sí. Aquí está. Espera, espera, espera. Ese es el de la... Ese es el de la... Sí, no, faltan esas cuatro. Para empezar la misión tienes que hablar con Toma en la taberna en Koras. ¿En 600? Está en el Mil Leyes. Ok. En Koras. No sé dónde está Koras, pero te lo encontramos. En Choras, güey. Choras... Creo que es el del que tiene la placita en medio. Ah, creo que es el... Ah, es el West Continent, es donde vi el crono. Ah, me fui al tiempo equivocado. Por cierto, ahorita tuvimos una... Donación de 5 bits de Sam que dice... Porque los chicles tampoco se patrocinan solos. Pues muchas gracias por los chicles, Sam. Muchas gracias. Muchas gracias. Esa es la contribución, güey. Así el proyecto va a dejar de estar tan culo. Y Dark Angel de 173, son unos 50 pesotes, dice... Nomás para seguirle la corriente a la banda, unos 50 baros más para ustedes. Pues muchísimas gracias, Dark Angel. Muchas gracias. Muchas gracias. Entonces... Se aprecia enormemente el apoyo, banda. ¿En dónde? Eh, es en Koras, que está ahí en el 600, está Taban. ¿En la IN? No sé si se fue. No... ¿Le está al fondo, no? No. Seguño no es aquí. Pues dice Koras en el Middle Ages. He flayers his spirits and tells them to put them on his grave. No te riendo por eso. Dice que están en el West Continent. No, entonces no es este. Esa es la Zoom. Esa es la Zoom. Ah, ok. Ah, es abajo entonces. Sí. Yo debería comprar mi tonics, que no tengo. Es en el sur oeste, entonces. Eh... Chinchunchan mandó 125 bits también. Aparte de los 250, me parece que lo donó hace rato. Dice a huevo que sigamos aportando a la causa. Pues muchas gracias también, Chinchunchan y toda la banda. Echemos... Rodolfos. Charlys. Cthulhu. Y un dolor bobo, nada más sería el final para poder. Café, es aquí. Muchas gracias. Sí, aquí está. Tomás Pup. Ajá. Dice que los pongas en su tumba. Hay que ir al presente, eh. Y su tumba está en West Cape. Sí. Está ahí. Sí, está aquí mismo. Le tiras así la soda. Eh... No, pero te dice, gordos, con Rafa de tiempo completo no estaría vergas poner una recompensa de Patreon y elegir un Spoilerburgo. Me encantaría ver uno de Nida Automata. Pensamos en hacer algo con Spoilerburgo. Ahora que Rafa esté full time, tendría tiempo de grabar el juego otra vez. El solito y ya, este... Entonces, sí, hemos considerado Spoilerburgo, digamos que no lo pusimos inicialmente porque... No se podía este año. Este año no se podía, o sea... No, mejor no les digo. Se emocionan por nada. Así es. Mejor no les digo. Mejor que les caiga Zimbabá. Bueno, ya saben dónde está la Rainbow Shale. Hacia el noreste. Giant's Glow. You will find the shell there. Ok. ¿Es en el presente o tengo que ir al 600? Eh... Ya que, pues, ya le pusiste el 2Play en su... Creo que es aquí porque me acuerdo que después puedes ir con el rey. Porque no puedes llevarte el Rainbow Shale. Ya. Muy pesado. Entonces tienes que... The Ghost of Thomas will tell the players that the shell is at an island called Giant's Claw. Back to the Middle Ages and find the island closest to Koras. Go inside and you'll find a little note from Thomas saying those holes were meant to go into. Ok. Sí, es en Middle Ages. Ok. En la isla más cercana a esa zona. Que se llama... Giant's Claw. Sí, sí, sí. No, ahora no les voy a decir, banda. Se caigan con el suspenso. Para que se caiga Zimbabwe, ya les dije. Puro suspense. Piense. Ok. Alex Novela64 dice... Gordos, voy terminando un chart de 1, 2 y 3 y solo tengo una duda. ¿Cuál es tu duda? ¿Qué pedo con la relación de Drake y Elena? Juega el 4. Juega el 4. A ver. Esas holes. Juega el 4. Sí, voy a empezar al principio y... Ok. O sea, hay que hacer esta, ¿no? Ah, sí. Es Tirano Lair. Carlos, esto es lo que estamos hablando ahorita. De que ahorita que Rafa está trabajando full time, vamos a ver qué onda con los Spoiler Burgo. Yo creo que sería recompensa de Patreon. Porque implica mucho trabajo. Ajá, entonces... Si Rafa se va a dedicar mucho tiempo a eso, pues... Una recompensa de Patreon. Porque si no nos van a bombardear con... Con peticiones y va a estar cabrón. No vamos a poder cumplirlas. Entonces... Vamos a limitarlo un poco. No sé qué agarré. No sé qué es el Serap Topper. Así es, Hireiki. Ya vi... Goblin Slayer. Está meh. Pero... Digamos que es un buen sustituto para los que querían alguna vez un anime de verse que no estuviera hecho con las patas. Está bien. Nada más que sí. No... No siento que sea... Worthy del hype que vi en todos lados. Así como... No, es que ya llegó. Y que su puta madre. Que va a cambiar la vida. No. Está chida. Ni siquiera diría que está chida. Está ok. Qué bien. properties. thato se lo decisionsen no TV. E no loанcher, ya que ahí. No siento Nicolás No vemos Sao No Adrian fue el único que vio la primera temporada de Sao Pero luego ya lo dejó Eso me condenó a algo Entonces ya no lo voy a ver más Así es El punto es que con su Patreon banda Estamos diciendo que la maldición de Rafa Ya no esté activa Ya no se convertirá en calabaza A cada rato No sé si cambiara a Ayla No sé Vamos a ver Sao No, ¿para qué? No vi la segunda temporada Yo no he visto nada Así que yo no voy a ver Sao No voy a ver la tercera temporada Y no lo voy a empezar a ver Si ni siquiera cosas que me llaman la atención Como Jojos Me comprometo a verlas Menos cuando hay como tres temporadas de algo O nada Es delicado que los dinosaurios son débiles contra la electricidad y la magia A mí si les pegas duro Sí, o sea, Ayla es la La mata dinosaurios por excelencia Así que Neodincero dice que no nada más va a donar pesos Va a donar también bits Y mandó mil bits Con un capa Muchas gracias Neodincero Por cierto, no mencioné el resub del Matrix Que fue ya por ocho mesesotes también hace ratito Muchas gracias Echamos Cthulhu Y echamos también Rodolfus Muchas gracias Por el resub y por los bits Jonas3110 dice Gordos, ¿qué servicio de streaming tienen los mejores animes? Creo que Crunchy en general Porque tiene más Por cantidad Sí, por cantidad Porque, o sea, Netflix tiene muy buenos Como Violet y como Devilman Crybaby No, me equivoqué Pero Pero no siempre salen No siempre salen O se tardan mucho, ¿no? Como Kakegurui que llegó como seis meses tarde O sea Sí, de hecho acaban de poner la de Hisone Tomasotan De Fire and Dragon Ajá, pues tardó un huevo en llegar Sí Siento que Crunchy es hasta ahorita el mejor servicio que hay de anime Y eso que Crunchy O sea, en cuanto a servicio no está tan guay Pero En cuanto al hecho de que estrenan las series Y qué series tienen Es el mejorcito que tenemos aquí en la TAM Prime Está muy bien Porque tenía algunos animes interesantes Pero Prime no ha crecido Prime lo que ha hecho es que tiene dos Siempre tiene unas poquillas Dos series por temporada Y ahí va, ¿no? Pero digamos que no No agarra más series viejas, ¿no? De hecho ya no está disponible Steins Gate Estaba antes ahí Steins Gate Ya no está Ya la quitaron Yo pensé que Igual lo que iban a hacer Era esperar a que terminara Y le iban a agregar la cero al catálogo Pero no Peor aún Quitaron la 1 Y ya Eso es todo lo que hicieron Entonces Prime no está tan guay High Dive Lo que tiene es que tiene animes también medio raros Entonces Crunchy De hecho en High Dive está Midi Navis Ajá Midi Navis Tiene también este ¿Cómo se llama este? La de Mecas Que son policías Pero es en la TAM no No, en la TAM no En la TAM tienen la de Made in Navis Sí Tienen Princess Principal Que esa no la he visto Pero digamos que está más o menos desentona Entonces Ahorita tienen Blooming to You Y cositas así Tienen cosas Los de High Dive Tienen la de Tadakun Y cosas así Pero tampoco han crecido muchísimo En cuanto a catálogo Es que en Estados Unidos Tienen muy buen catálogo Tienen cosas como Pad Labor Tienen muchas animaciones De Kyoto Animation Tienen los de Galactic Heroes Tienen Gachaman Wey Desde episodio 1 Ajá Tienen cosas así En Estados Unidos Pero High Dive La TAM no tiene tanto Beto098 Se suscribió Vía Prime Muchísimas gracias Beto por el sub Te echamos tus Tiburosos Muchas gracias Machetazo MX Se acaba de suscribir Vía Prime Ya por 11 meses Dice Ya casi el año Gordo Es una pregunta Me pasa que tengo Muchos juegos en espera Que he ido comprando Y acumulando Pero siempre que juego Termino jugando el mismo Este ¿Será que ya me aburrió Este hobby? Yo creo que lo que sucede Es que Te pasa lo que a mí Me pasa con series nuevas Es que no das el brinco No te permites No te permites dar el brinco Oblígate Si quieres realmente jugar algo Oblígate a jugar algo A empezarlo Ajá Si ya los empezaste Y te aburren Puede ser que sean Los juegos incorrectos Realmente No estás de ánimos Para jugar ese tipo de títulos Igual es lo que quieres Jugar algo repetitivo Como Overwatch O Rocket League O Lo que sea Igual estás en esa fase O sea Todos hemos estado en esa fase Yo jugué mucho Street Fighter 4 Un tiempo Y no quería jugar otra cosa Más que Street Fighter 4 Cuando tenía tiempo libre Ahora realmente es muy diferente Juego mucho Street Fighter 5 Cuando puedo En posesiones Per bursts Pero no es como Tan prevalente Prefiero jugar cosas Constantemente Como ahorita que jugamos Valkyria Feast of the North Star Mierda que va llegando Entonces Lo que te puedo decir Es que te obligas a jugarlos Que los inicies Y a ver si te enganchas Quiero Bet Mandó otros 10 bits Dice Banda Si quieren un buen anime En Netflix Recomiendo Pilotos de Dragón Está buena Y te da un aire Little Witch Academia Mezclado con Entrenar a tu dragón Pues sí Es el que está hablando Este anime Que acabo de mencionar Aunque esas tenemos ¿Eh? Zaz Mandó 100 bits Y dice Sale gordo Se lo lavan Que hay que acostar A los bendis Pueden pronunciar Mi nick Como Estebesas Saludos Pues bueno Estebesas Por los 100 bits Muchas gracias ZadbitHB Está preguntando Que cómo se suscribe Desde la aplicación Ahorita que nos estás viendo Tienes el video O la transmisión Está aquí Y abajo tienes el chat Pícale a la aplicación Y te va a aparecer Una interfaz Ahí en la interfaz Cuando sale Te va a salir Un botoncito De suscripción Pásame Mi teléfono A ver si es cierto Porque la pinche Tenifaz de Twitch También la cambian A cada pinche rato Entonces Puede ser que esté diciendo Puras falagias Ah, yo tengo una llamada perdida Va a vuelta Ahorita Checamos eso Vas a costar de Luis Si, si funciona así Si le picas a la aplicación Te digo Está el video arriba Y está bajo el chat Si le picas a la transmisión Sale una interfaz Diferente Y abajito Viene un botón morado Que dice suscribirse De hecho Creo que me puedo suscribir yo Ah, pero no En la aplicación No se puede primer San BG me dice ¿En qué rango de Street Fighter V te quedaste? Se me quedé en Super Silver Creo Sí, creo que sí Creo que sí en Super Silver Y ya no quise avanzar Ya no juego rankeadas Cuando juego Juego puras Casuales Me divierto más Estoy como en mi rango Siento que ahí es donde estoy Porque como no puedo practicar mucho Tengo que calentar un rato Y Están reñidas Me divierto mucho Porque me ganan Y a veces gano Entonces estoy como Estoy como en el En el En el punto En el punto correcto Donde tengo que estar La verdad no soy muy bueno En Street Fighter V No he podido practicarlo Como me hubiera gustado En ese juego Pero me gusta mucho el juego Machistazo MX Mandó 10 bits Y dice Precisamente siempre termino jugando Plantas vs Zombies Garden Warfare 2 Y antes de ese Me enganché con el multijugador De The Last of Us A veces he pensado De plano Desinstalar el juego Que repito Para jugar otro Mínimo en lo que vuelva a descargarlo Ojalá Gracias por su consejo Sí, obligate Empiésalo O sea, instala algo Escoge algo al azar Si quieres Ni siquiera así como que se me antoja Escoge algo al azar De lo que ya tengas Si alguna vez quisiste jugar Por eso lo compraste Y empiésalo Igual y con eso te enganchas Dice Max Sé de que ya se puede Prime desde la app Ah, sí Vamos a ver Sí, aquí está Muy bien Lo voy a suscribir yo Bien Dice que mi suscripción Con Prime Fue un éxito 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 Casi cumple el año Tengo que canjear todos esos taps. ¿Qué hora es? Cuarto. Ok. No me acuerdo del jefe de este. Supongo que es Tirano. Ah, mira, es por aquí. ¿Se han jugado Paladins el llamado ignorantemente Overwatch de pobres? Pues, originalmente si era como un Overwatch free to play, pero fue evolucionando el juego, ya es su propia cosa, ¿no? Pero no, apenas si puedo jugar a Overwatch, no puedo entrar a la Paladins. O sea, hay un límite de horas, güey, o sea. Overwatch es como mi main game de multiplayer. Pero aún así lo juegas tanto. Lo juego y mi segundo juego main es Street Fighter V y lo juego menos, cabrón. Entonces, no, no puedo andar metiéndome a otro. Ah, no te preocupes, Rognar. En los sorteos quitamos cuentas así como las Pixels o a mí o a Fede Lobo o a Arturo. Todas esas cuentas las quitamos del sorteo. Sí, sí, sí. No están nunca en el sorteo. Alguien no estuvo ayer que dijimos eso también. Mr. Maw dice, ese, ¿puedes por favor preguntarle a Adrián si leyó First Blood y si es así ¿le recomienda? No. ¿Qué es First Blood? ¿Es Rambo? Es Rambo. Nunca he leído. O sea, conozco el concepto porque aparte en First Blood lo que sucede es que va un capítulo Rambo y un capítulo de Marshall. Un capítulo Rambo y un capítulo de Marshall. Entonces, está como intenso pero no lo he leído. Un reo teo dice, cha pinche Steam Labs no puso mis 10 bits pasados. El jefe del calabozo es Ross Tirano. Básicamente es igual. No me acuerdo cómo vencimos a ese güey. Con Ayla y con Lightning supongo, ¿no? Si no, ahorita nos dicen. No me acuerdo ahorita. Aquí, si no, en la pinche wiki seguro dice wiki. No sé si ataque con fuego, si no, para ponerme... Ay, tabús con la wiki. A ver, Ross Tirano. Hayme, donde está al search. Finches wikis llame aquí. Están súper enredadas ya. Sí. Ross Tirano dice voz enla Trina punya Prine Cha 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 No dice como estrategia. 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 Ah, dice Due to, no más te dice eso Due to its extreme mass Islas, boulder, toss And tailspin Are ineffective Against it Es lo único que te dice Ok Esos dos ataques No son efectivos Pero tomando otros 10 bits Dice, guaritos Ahorita que están mencionados Los servicios de streaming De anime ¿No les molesta Que haya tantos? ¿Y qué piensan Que vaya a pasar Con tantos servicios de streaming Que claramente La gente no podrá pagar Hulu, Prime, DC DC Universe El de Disney Netflix, HBO Claro Tampoco creo que sea Lo mejor que haya solo uno Porque se haría un monopolio Y harían lo que Se les hinchen las bolas ¿Qué piensan ustedes? Pues que los que no peguen Se van a morir Esa es la ventaja Y desventaja De libre mercado Se va a morir Lo que no pegue Lo malo es que va a haber Un tiempo de transición En donde Vamos a tener mucha mierda Y el problema es que Va a estar muy fragmentado La cosa Pero Ya veremos Cómo se asienta Luego el desmadre Algo que pasó En Estados Unidos Es que Funimation Y Crunchyroll Se unieron Lo que hace Funimation Es que Se comparten Series Ambos En el sentido Que las estrenan En ambos lugares Solo que Crunchy Estrena Puras Series Subtituladas Y Funimation Estrena Las mismas Series Pero con doblaje Funimation También Tiene los derechos O se gana Los derechos Para hacer Los box sets De Blu-ray Entonces Ellos Los unieron Porque se complementan Ajá Entonces Podría suceder Algo similar ¿No? Haz de cuenta Que el de Disney No pega Y se vuelve A unir a Netflix Haz de cuenta ¿No? Ya es en un Netflix Disney A una sección Netflix Disney Yo que sé Entonces Quien sabe que pase Es un desmadre Es parte De la competencia Que siempre hay Nos va a tocar Eso Eso va a ser Una de las batallas Del media entertainment Que va a haber Muy grandes En el futuro Entonces ya Crunchy Realmente no compite Con Netflix En cuestión de anime Porque es que Netflix tiene Como Cinco series Que valen la pena Ahí con ellos Que realmente valen la pena Crunchy Por la cantidad Y porque es un Servicio Enfocado Directamente anime Realmente no está Compitiendo directamente Con Netflix En ese sentido Compite en el sentido De tiempo Y de dinero Disponible de la gente Eso es indudable Pero el nicho Es muy diferente Digamos que Yo uso más Crunchy Que Netflix Yo uso más Crunchy Que Netflix Netflix lo veo Y me gusta mucho De hecho estuve viendo La serie esa De O.J. Simpson Está buena Esa pinche serie Del público Contra O.J. Simpson Está buena Aunque esa es El que acaba Francisco Es el punto Supongo Francisco J. Fernández Se acaba de suscribir Vía Prime Muchas gracias Francisco Te mandamos Tus tibrosos Francamente No sé si voy bien O no Bueno Supongo que Esto Asumo que Que tu corazón Estuvo bueno Nos divertimos Si Edotrunk Se está preguntando Que cuántos somos Ahorita tenemos 529 puntos De suscripción Son 520 Suscriptores Que generan 529 puntos De suscripción Muchísimas gracias Seguimos Bien arriba De 500 Yo creo que Mates a este jefe Y ya se acaba Con esto Si Si no Ahorita salve Si te mata Bueno Si no puedes Con él Vemos que hacemos Pero Les gustó el tema Estos temas Que hemos estado Sacando así como Básicamente para que Ustedes nos Nos den sus Sus pensamientos Como están Están como más Específicamente dirigido A eso Como que han respondido Muy bien De hecho ya tenemos Como veintitantos Pensamientos En la vida Después del podcast Tenemos 100 preguntas En youtube Más de 100 preguntas En youtube Que de hecho Estuve leyendo ya Ayer leí como 60 Y este Si De ahí creo que Podemos sacar como 3 Que están interesantes Jason Redd Dice Bios de Evergarden Es una serie de drama O que género es Tenía la curiosidad De verla Si es drama Si es drama Pseudo histórico Fantástico Está buena La serie Es lenta Es para Ritmos muy particulares Tintas tener como Sensibilidades muy particulares Pero si conectas con ella Es muy buena La calidad que tiene Kyoto Animation Para crear Sus series No hay estudio Que se le compare No hay estudio Que se le compare Es Ahorita creo que es el anime Con mejor producción De historia O sea No creo que hay un anime Que se vea mejor Que Baylor de Vergara No, no hay Bueno, películas No hay películas Pero serie De ¿Cuántos tienes? 12 episodios Más el Ova 12 Más el Ova O sea Está muy cabrón Baylor está muy cabrón En mi canal Está preguntando ¿Qué te pareció El final de Steins Gate? Si te refieres Al del 0 Me gustó mucho El final de Steins Gate 0 Siento que La serie no es Perfecta En el sentido Que si tiene sus altibajos Es muy difícil Mantener una serie Por 24 episodios Consistente Ni siquiera El primer Steins Gate Tiene todos los episodios Perfectos Pero siento que Lo que hace muy bien La serie de Steins Gate 0 Es elevar mucho Puntos clave El episodio 8 Es una puta obra maestra Y el final Particularmente Es mucho mejor Que el de la novela visual Incluso Entonces Siento que Es una muy buena Segunda temporada O anime secundario De Steins Gate La verdad Me gustó mucho Personalmente Es mi anime preferido De este año Entonces Si me gustó mucho Redoteo Acaba de mandar 10 bits Y dice ¿Has visto Bojack Horseman? Es una maldita maravilla Pero la neta Si es cierto Eso de que Si tienes tendencias depresivas O andas tristón Si te puede tirar cabrón Pues he tenido así como que Curiosidad de empezarla Alguna vez Pero no No me he animado En el sentido de que Si la veo constantemente Ahí como anunciada Y digo Ah Debes a ver Bojack Horseman Y Mejor veo otra cosa Si Si O bien Lynch Si vas a ver Steins Gate Te recomiendo ver Steins Gate Primero el normal Y luego el 0 No vas a entender Nada del 0 Si no has visto Steins Gate Original En serio Tengo que Básicamente es un pinche duelo De voluntades Este wey Si Eso Eso parece No La cagué Tienes muchos lápiz Si Tengo muchos Teatro Occidente Dice Gordos Hay películas mexicanas Que recomienden Me gusta Agüeros Y espero la nueva De Alfonso Cuarón A ti te gustaba Matando Cabos Matando Cabos Me parece entretenida Matando Cabos A mi me gusta La de Los Charolastlas La de Y tu mamá También Esa película Es divertida En su momento Cuando la vi Cine mexicano Ya no he visto Últimamente No es que últimamente Si hace mucho Que no veo O sea puedo apreciar Por ejemplo Algo como Amores Perros Y esas cosas Pero no es Una película Que me guste ver La de Yari Pero o sea Tiene calidad En ese sentido Pero no es una película Que me guste ver Si Es que hace tanto Que no veo Porque Personalmente Siento que no ha habido Como algo Que me llame la atención Del cine mexicano No hay mucho tiempo Entonces Yeah Hasta que estoy pensando Que más hay No Ahorita estoy en blanco Como que me agarro Muy en curva La pregunta Ya aguanto varios Ya está Ya se murió Yona Steinsgate Está disponible En youtube De hecho Si buscas Steinsgate Episodio 1 En Funimation Puedes ver Toda la serie Subtitulada En inglés Ah si Bucio La ley de Herodes Está muy buena La ley de Herodes Claro que si Es una buena película Ya Apurarías en vacaciones La 4 Es la verga No sé No sé La verdad Ahí queda Castillo Alex Bruce También dice Si También Steinsgate Está en Crunchyrollen Pero nada más En Estados Unidos Pero en Digo en youtube Está Está en youtube Tienen toda la temporada La primera temporada De Steinsgate En youtube Los de Funimation No Alex Bruce En youtube Tienen las dos Tienen la doblada Y la subtitulada Yo también La vi ahí en youtube Subtitulada Tengo que van Y por la shell Los Así Jason Redd Mañana hay horas Extra de Valkyria Chronicles 4 Nos vemos a la misma hora De siempre A las 7 de la noche Entonces Ya ¿Qué dice la juez Después? Bueno No importa Lo vemos después Ajá Justo ya Pude grabar Les contaste aquí ¿No? Aquí no Sí No creo que no Ok No me importa Ya sale Está bien Tipo que dice De The players And one of the Other players Say that Labo Spirits The lair Instead of Destroying it Completely Surviving Reptiles Are around Or possibly Just their Spirits Fight Puta, está larga wey, no sé Muy bien Pues bueno, muchas gracias banda Por haber venido el día de hoy Al stream de esta serie de Crono Seguimos avanzando, no sabemos cuántos faltan Pero esperemos que pronto Podamos terminar ya esta serie para cumplir Otra cosa más de las recompensas Para suscriptores Muchas gracias por venir banda Muchas gracias a la gente que echó hype en el chat Muchas gracias por sus suscripciones, donaciones Que ahora estuvieron muy generosas banda Les agradecemos infinitamente por el apoyo Recuerden que mañana tenemos horas extra De Valkyria Chronicles 4 Porque nuestra reseña de Valkyria se estrenó esta tarde Así que si no la han visto los invitamos a hacerlo En nuestro canal de Youtube Y pues eso sería todo banda en esta ocasión Nos vemos hasta el día de mañana Así que chingón, nos dejamos con un poquito de música Y luego serán liberados Así que bye 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 Valkyria Chronicles 4 Valkyria Chronicles 5 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 ¡Gracias!